Hola, mi nombre es Eduardo Maldonado, soy cofundador de Undertrial.com y los invito a que se inscriban en las convocatorias de ideación y consolidación de apps.co Nosotros aplicamos en noviembre de 2013 y gracias a ello accedimos a un pool de expertos, los mejores en el país, en temas de estrategia, de mercadeo, en temas legales y desarrollo de producto que nos han permitido llegar al punto en el que estamos hoy en día. Una empresa sólida con más de 35 empleados, con una facturación en 2016 de 15 millones de dólares. Por todo esto los invito a que se inscriban en esta convocatoria. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.